que onda amigos sean bienvenidos con un nuevo vídeo más para el canal antes de comenzar este vídeo les agradecería que me apoyen con su enorme like y suena suscripción ahora si comenzamos amigos el día de hoy vamos a hablar del posible legionario guatemalteco a un futuro no muy próximo a Aaron Herrera el jugador del Impact de Montreal de la MLS ya que el día de ayer tuvo un juego por la jornada 1 de la MLS amigos el Impact de Montreal visitaba el Inter de Miami donde lastimosamente el Impact cayó 2 por 0 en condición de visitante pero lo positivo de este encuentro es que Aaron Herrera ex compañero de Rubio Méndez Rubín procedente del Russell Lake amigos está ganando la titularidad y en este encuentro fue titular y ojalá amigos que sí se consolida en el equipo de la hoja de maple ¿por qué? porque Aaron Herrera será muy vital en la selección guatemalteca si se llega a concretar sus papeles y será muy importante que tenga actividad en una liga como la es la Major League Soccer ahora bien amigos ya que estamos hablando de la selección guatemalteca vamos a hablar de un jugador de la selección nacional sub-20 ya que el día de hoy se llevó a cabo la jornada 9 de la liga nacional un equipo de Shinabajú luego recibía a los toros del Malacateco en el estadio de los Kuchumatanes pero lo más importante de este juego amigos bueno amigos hubieron muchas crónicas no sé si estaba viendo un partido de fútbol soccer o un partido de fútbol americano ya que amigos un partido bastante trabado en el estadio de los Kuchumatanes la verdad no sé cuántas tarjetas amarillas sacó el referee central pero hubieron muchísimas pero ninguna roja la verdad muy trabado ese partido pero lo más importante como se lo repito nuevamente es que el jugador de la selección nacional sub-20 Anderson Villagrán anotó en ese encuentro y vaya forma de hacerlo amigos rescatando el punto de los toros del Malacateco que se llevan a Malacatán y vaya forma de hacerlo este chico Anderson Villagrán que tenía como 10 minutos de haber entrado al terreno del juego y en un tiro de esquina aparece este chico con un tremendo cabezazo que la manda al fondo de la portería del arquero mexicano Liborio Sánchez amigos sin duda alguna muy importante esa anotación por parte de Anderson Villagrán tanto en su cuenta personal como para el equipo de los toros del Malacateco ya que es un chico que siempre que entra anota goles decisivos y esta vez no fue la excepción y eso es bastante bueno que tenga anotación porque recordemos que este jugador tendrá participación en el Mundial de Indonesia 2023 con la selección guatemalteca sub-20 y bueno amigos yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!